¿Será para Areguao? ¿Será para Yenbú? ¿A dónde irá la corona que corresponda a Mistin Internacional Paraguay 2019? Agarradas de la mano, ¿será que vamos a mencionar su ciudad? ¿Qué noche la de hoy? Una cierra los ojos, la otra no. Ahora sí, mirada directa. ¿Quién es la nueva Mistin Internacional Paraguay 2019? La Mistin Internacional Paraguay 2019 es... ¡Yenbú! Niurka García es la nueva Mistin Internacional Paraguay. ¡Felicitaciones! Una corona más en la noche de hoy. La segunda, para ser exactos. La segunda de esta noche. La segunda corona de esta noche que estamos entregando en Reinas Teens, Paraguay 2019. ¡Ay, este versus! Está al revés, no importa. Después lo ponemos bien para la foto. Ahí está. Colocamos bien, como tiene que estar la banda. Correctamente para estar elegible. Y atención que todavía tenemos más premiaciones, más coronas por entregar. Todas reciben importantísimos premios. Se llega la coronación de parte de la reina Ailín Nery Huerta. Valeria Sosa de la ciudad de Abreguá es la princesa Teen International. Muy bien. Princesas, reinas. Todo conociendo en la noche. Están muy lindas todas, hay que decir. Que todas se lucieron. No, 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 no. No, 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 no.